dentro del área, Quintero para Peralta gol gol, 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 gol la calidad individual del sudamericano que lo hace muy bien, se llevó a tres jugadores cuatro, y de ahí el pase extraordinario, limpio, lo que yo te decía hay que darle pases limpios a Uribe que las va a enfocar todas 1-0 gana Santos el reencuentro